Después de que Tomoya se le declaró a Nagisa, sus vidas fueron muy felices... Relativamente felices... Bueno, sabían vivos. Pero no fue mucho. Pronto se acercaría el día en el que ellos y sus amigos se graduarían y todos tenían una idea bastante vaga de lo que querían para su futuro. Por no decir que no tenían la más puta idea. La verdad que aún con todo el tema de mundos paralelos y qué sé yo, termina siendo uno de los animes con los que más uno puede identificarse. Para poner las cosas simples, un día Nagisa hizo lo que mejor sabía hacer y se volvió a enfermar. Por lo que tuvo que decidir recursar el año, haciendo lo segundo mejor que sabía hacer, que era cagarle las oportunidades de avanzar en la vida a sus seres queridos. En este caso, a Tomoya, quien para no graduarse sin ella, también empezó a contemplar el quedarse de año. Pero después dio marcha atrás para reconsiderar la pelotudez que acababa de pensar y se dio cuenta del martirio que realmente implicaba un año más en esa escuela de mierda. Así que siguió adelante. Después de recuperarse, Nagisa volvió a la escuela y la verdad que ya nada era lo mismo. No encajaba con los pichones por ser sea bastante viejuna en comparación, por lo que la pasó peor que cuando tratás de cerrar una publicidad pero se te abre otra ventana. Por parte de Tomoya, el suegro lo echó a patadas de su panadería por sanguijuela aprovechada y malviviente, diciéndole que si quería la mano de su hija tenía que al menos tener un trabajo decente. Lo que no pudo conseguir, así que empezó a trabajar de electricista. Joda, joda, por favor no me corten la luz. Donde coincidentemente también trabajaba el esposo de la profesora Ibuki. Sí, los que se casaron en el video pasado, pero que por algún motivo a este muchacho llamado Yoshino nunca lo enfocaron. Además de que parece el gemelo perdido de Tomoya, que viendo los hábitos de crianza de su padre no me sorprendería. Nagisa iba a visitarlo todos los días y la hacía de comer porque por supuesto que hay que promover los horroles tradicionales de género. Tomoya se tomó su trabajo con la mayor seriedad, pese a que tenía un problema en su brazo derecho. Le permitieron tener el empleo debido a su responsabilidad, cualidad que no heredó de su padre, eso está claro. Lo que sí heredó fue el descuidar a sus allegados, pues terminó dejando plantada a Nagisa por trabajar horas extras. Pero por supuesto Nagisa siendo una novia tolerante, amorosa, comprensiva, se lo dejó pasar sin ningún tipo de remordimiento. Exceptuando por supuesto tener que invitarla a comer para compensárselo porque de otra manera sus testículos estaban en peligro. Como las visitas de los canales que suben clips de hentai cuando la mayoría de su audiencia supere la edad del pavo o se maten por llegar a los 30 años sin ponerla. Tomoya recibe una recomendación de parte de su gerente a otra empresa, con mejor salario. Tomoya pensaba que a casa platita, pero ha llegado el momento en la historia en la que el padre de Tomoya evoluciona de un metapod que no hace nada a la mariposa horrenda de Butterfree. Y finalmente hace acto de presencia, como lo meten preso, por andar involucrado en asuntos medio turbulentos. Por supuesto, la bola se corre como un cannon bolt eyaculando y la oferta tan jugosa como la insulina con la cual subsistía Yuko que en paz descanse, se desvanece. Así que Tomoya se quedó con su puesto pedorro nomás y sintió una gran frustración y el rencor hacia su padre que ya de por sí venía de fábrica solo incrementó exponencialmente. Pero Tomoya ya no estaba solo. Nagisa demostró ser su zona de confort. Aquella quien subsanó todo dolor que pudiese o hubiese estado transitando. El color de su gris, el jing de su jang, el woku no pico. Ambos pasan de novios a prometidos cuando Tomoya se arma de valor y se le propone. Ella acepta, pero por supuesto, aún faltaba la confirmación del papaito no por nada, sino que porque quien diantres iba a financiar el casamiento si no. Entonces el padre de Nagisa le enseña la valiosa lección de que los bates no son solo para andar reboleándolos y restregándolos por la vida, sino que hay que saber utilizarlos, tras cierto esfuerzo pero nunca más del necesario, mi eslogan de vida, Tomoya logra batear un home run o un home run. Pero termina preguntando igual que en la escuela para qué carajo le serviría haber aprendido eso si con lo poco popular que es el béisbol más le convendría seguir trabajando de electricista. Pero bueno, esto es de 2007, acuérdense. El padre de Nagisa, viendo esto como una oportunidad para sacársela de encima de una vez por todas, accedió. Nagisa se graduó de la secundaria, lo cual es el equivalente a estar como 5 años sentado en un pupitre para que después te caiga un pedazo de papel del cielo que te va a servir menos que usar Tinder para encontrar el amor verdadero. Pero bueno, no más que se casaron felices perdices y comieron lombrices. Ambos empezaron a llevar juntos una vida llena de impuestos. Para colmo, Nagisa no tendría la mejor salud pero si tenía algo a su favor es que era fértil, por lo que se infló como los precios en Chelandia y ya solo quedaba a esperar a la bendición. Nagisa estaba empecinada en tener un parto natural para no tener que pagar la tarifa del hospital, y ni hablemos del aborto. Tomoya, tan simpático como el día en que lo conoció, decidió hacerle caso a Nagisa. Para sorpresa de nadie, el parto se complicó porque además se había adelantado unas cuantas semanas y Nagisa, dada su ya de por sí delicada salud, se vio gravemente afligida por el dolor, al cual terminó tristemente por sucumbir, perdiendo la vida, pero dándosela a su hija, Ushio, quien finalmente había nacido. La luz que iluminó y llenó de color el otrora gris y solitario camino de Tomoya, se había desvanecido. Nagisa ya no estaba, el remordimiento terminó carcomiéndolo y comenzó a pensar que a lo mejor de no haberlo conocido, Nagisa hubiera sobrevivido. No apto para hacerse cargo de nadie, Tomoya deja a Ushio a cargo de sus suegros y se hunde en un abismo de miseria pasando sus días sin rumbo, entregándose a los vicios, desamparado y solitario. Tras varios años, su suegra, Sanae, obliga a Tomoya a que realizara un viaje junto a ella, su marido y su hija, pero esto fue una trampa de sus queridos suegros, para encajarle a la pendeja, tal como él se las había encajado. Cuando llegó a la casa, solo estaba Ushio, así que no le quedó otra que asumir su abandonado cargo como padre, debido a la maravillosa jugada de parte de su suegra, que la única razón por la que todavía no le había entrado como avispa al panal, es porque no quería que su suegrote lo dejara como si hubiera inhalado monóxido de carbono. El trato con su hija, de buenas a primeras, obviamente no fue tarea fácil. Los pensamientos de Tomoya aún estaban a la deriva y le costaba el formar el lazo con una niña que prácticamente no conocía, pero decidieron hacer ese viaje que su suegra le había dicho, solo que únicamente ellos dos. Eso sirvió para reducir esa distancia entre ambos. Tomoya le compró un Funko Pop con forma de androide y pasaron el viaje en un lugar muy vistoso que resultaría traerle entonces flashbacks de tiempos pasados a Tomoya. Se dirigió por un caminito que lo condujo a una casa, donde se encontró con una señora, que resultó ser su mismísima abuela. Ella le cuenta la historia de su padre, quien como sabemos también perdió a su esposa, pero ahora Tomoya ya no podía recriminarle nada, él había pasado por lo mismo, y había tenido el mismo tipo de reacción, o sea se desentenderse de sus responsabilidades por decidir abrazar el dolor y la soledad. La abuela le cuenta inclusive que su padre en realidad sí había tratado de cuidarlo lo mejor que pudo aún mientras lidiaba con la pérdida de su amada, Pero, eventualmente, todo ese sufrimiento sumado a las responsabilidades de la paternidad y el trabajo terminaron por ser demasiado para él, y decidió rendirse. Tomoya puede entonces ponerse en los zapatos de su padre, dada su propia situación de la cual parecía un reflejo mismo, lo que lo hace abrir los ojos y pasar página de lo acontecido con Nagisa por el bien de su hija, a quien se enfocaría en criar de ahora en más. También se nos muestra que de tanto andar de aquí para allá, Ushio perdió su pequeño roboto, lo cual más adelante tendrá relevancia por ser un símbolo de su lazo con su papá papanatas. Padre e hija, ahora juntos, retomaron el curso de sus vidas. Tomoya enfrentó a su propio padre y logró perdonarlo, sabiendo de primera mano lo difícil que es hacerse cargo de un hijo mientras se carga con la pérdida de quien uno más ha amado. Pero Tomoya estaba dispuesto a ser mejor que sus circunstancias y empezó a mirar las cosas con más optimismo. También nos enteramos que Fuko despertó de su coma, y ya sé que anteriormente la di por muerta, pero en realidad, después de que la desconectaran, su cuñado Yoshino le fabricó un soporte de vida casero con sus conocimientos de electricista hasta que recobró la conciencia. Tomoya se reencontró con viejas amistades y su relación con sus suegros empezó a recuperarse. Todo venía bien, pero tomó un trágico giro cuando Ushio, quien había heredado la condición enfermiza de su póstuma madre, es atacada fuertemente por esa enfermedad. Y pasa meses en la cama en una condición prácticamente terminal. Tomoya se vuelve devoto absolutamente a velar por ella y tratar de que sus últimos días sean a menos. Ella le pide volver al lugar al que fueron de viaje aquella vez, y Tomoya cumple su deseo igual que había cumplido el de Nagisa en su momento, volviendo a aquel lugar, donde esta vez el clima no les favoreció. La pequeña joven se despide de su padre, diciéndole cuánto lo amaba, y agradeciéndole por llevarla allí, desvaneciéndose en sus brazos. Pero no desesperen, porque ahora entra lo sobrenatural, y acá es donde a su vez entra en juego el tema de mundos paralelos que se mencionó brevemente. Resulta que esa ciudad en particular tenía una leyenda, en la que cada vez que alguien experimentaba un momento feliz, daba nacimiento a una especie de orbe luminoso. Orbes con la capacidad de cumplir cualquier deseo a quien tuviera la fortuna de encontrarse con algunos. Que por supuesto, que alguien así sería uno en un trillón. Las luces realmente se originan en un mundo paralelo, una especie de espejo de la realidad, la famosa realidad alterna. En este mundo, no había más que las luces que nacen de los deseos y dos personajes, uno de los cuales es un pequeño robotito de hoja lata, el cual es la encarnación de Tomoya en ese mundo. Este era acompañado por una joven niña, que era la encarnación de su pequeña hija Ushio. Ellos viajaban por este mundo desolado, ya que el robot decía provenir de un mundo mejor, y se habían embarcado en una travesía para llegar hasta aquel lugar. La niña de repente entra en un letargo, de cual al despertar, le revela al robotín que ha podido conectarse a aquel mundo, y ahora sabe cómo volver. Así es como hacen uso de todos los orbes que se encontraban en aquella dimensión, los cuales eran productos de la felicidad que Tomoya a lo largo de su vida había otorgado a diversas personas como Fuko o Kotomi. El cúmulo de estas esferas provocaría un milagro. El pasado se revierte a una especie de punto de guardado. No olvidemos que Clannath era originalmente un juego, donde Tomoya se encuentra finalmente frente a frente con su amada, de vuelta en la adolescencia de ambos. Tomoya, viéndola, explotando en lágrimas, se aferran a Giza tanto literal como simbólicamente, diciéndole que jamás se irá de su lado ni volverá a lamentar haberla conocido. Desde entonces, reconstruyeron su vida. Ushio nació, esta vez sin complicaciones, y el deseo de Tomoya, de tener sus dos amores más grandes junto a él, se había vuelto realidad. Dando así, final a Clannath After Story. O After Party.